Un día como hoy murió Miquel Aure, que hizo una carrera corta pero muy fructífera, dondequiera se escuchaba. Inició como músico de rock and roll, pero después fue esto, lo que le pegó y le pegó en serio. Era indispensable en las fiestas. ¿Y su carrera la hizo aquí o también en Estados Unidos? No, aquí, ¿no? Aquí fue donde... Sí, en Estados Unidos casi no se le conocía. Lo que pasa es que él introduce el órgano a la canción propital, cosa que casi no se usaba. Desde ahí lo estamos recordando porque es un aniversario más de su fallecimiento. Ya falleció en el año 2000... 24 años. 24 años. La introducción de la... Yo creo que es de los, si no de los primeros, uno de los pioneros de la introducción de la cumbia en la música llamada, que entonces se llamaba Tropical. ¿Verdad? Le decíamos la música tropical a este género afro-caribeño. Pero compitió y compitió muy fuerte con el rock and roll. Sí, claro. Con toda esa música. En las fiestas era indispensable bailar las melodías que tocaba Miquel Aure y su grupo. La rajita de canela, cosecha de mujeres. La 039. El 039 se largó. La de tiburón a la vista. Ah, bañista. Bañista, ajá. Pues hoy lo recordamos al inicio de este programa a Miquel Aure. Yo creo que este secuestro sí lo van a resolver pronto porque está grabado en video, está grabado todo el proceso. La tarde de lunes fue secuestrado por un grupo armado el empresario restaurantero Tariakuri Hernández, quien se encontraba en uno de sus establecimientos ubicado en Surumutaro, en las entradas al pueblo mágico de Pátzcuaro. Según los reportes, cerca de las 5 de la tarde se reportó una balacera afuera del restaurante El Gran Tariakuri y el enfrentamiento ocurrió tras el secuestro del empresario, quien contaba con escoltas. En redes sociales se difundió un video en que se observa el momento en que se dio enfrentamiento y se vio rebasada la seguridad de la víctima. La Fiscalía del Estado informó que se investiga ya el caso, que se pudieron observar casquillos percutidos y dos camionetas con impactos de arma de fuego. Pero hasta el momento no se tienen noticias de este secuestro, pero sí todo quedó grabado y ya está difundido por esa plataforma que antes era TikTok. ¿Y ahora es X? No. ¿No? Era, no, no era TikTok. Twitter. Twitter. Twitter, sí. Y ahora es X. Pero tranquilamente llegaron, lo secuestraron y se lo llevaron, ojalá y lo puedan encontrar. Está aquí comentando mis compañeros acerca de un libro de Griselda Álvarez. Dices, la exgobernadora de Colima. Colima, claro, senadora, diputada, directora del MUNAL en alguna época, poeta. Ah, esa es la parte que tú estabas comentando con nosotros. Exactamente, del artículo 123 a propósito de... A ver, ¿tiene una poesía de un artículo constitucional? Tiene un libro dedicado a la Constitución y cada artículo de la Constitución es un soneto. Cada uno de los artículos de la Constitución los dice en sonetos. A ver... Al principio del programa leí el del 123, pero comentábamos del artículo 33. Ajá. Que todo el mundo conoce el artículo 33. Dice doña Griselda Álvarez, Tienes que leer, si eres extranjero, con bastante cuidado estos renglones, porque ellos te dirán las condiciones para que estés en sitio duradero. Que a nuestras leyes faltas, lo primero, pierdes las garantías de que dispones. La ignorancia no exculpa las razones que tuviera la ley en su tintero. Además, el poder ejecutivo con derecho cabal, con minatorio, sin juicio previo, más definitivo, puede hacerte salir del territorio. Tampoco puedes, por cualquier motivo, en política dar tu afán notorio. Ese es el soneto al artículo 33. Es que es una glosa completa a la Constitución que debería venir anexa a la Constitución. Pues sí, porque además te resulta hasta didáctico, porque al escuchar eso, entonces de inmediato relacionas a qué se refiere el artículo, ¿no? Claro, claro. Y eso es importante, porque, a ver, dime de qué habla el artículo 75. Así, y en cambio con un poema lo puedes relacionar más fácilmente, yo creo. Y en serio, en serio, esto de Ciudad Juárez, ¿en serio era una leona? Sí, de verdad, era una leona de adeveras, no era algo rasturado, sino que una leona adulta que se paseaba por la azotea de una casa, provocó alarma entre los vecinos, llamaron al teléfono de emergencia 911, y se organizó un operativo en el que participaron policías de varias corporaciones, el ejército y elementos del Cuerpo de Bomberos, Colonia Ampliación Felipe Ángeles, Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue durante la madrugada. La leona suelta en la azotea de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Rocinante y Vaca. Hasta ahí llegaron los bomberos, y es que la presencia del enorme felino causó alarma entre los vecinos ante el temor de que pudieran ser atacados. Y ese operativo conjunto, pues, subsidió para capturar al animal, utilizaron cuerdas, una escalera de aluminio para bajarla, utilizando unos palos o garrochas de madera con ganchos, todo improvisado, para intentar que el animal fuera asegurado de una manera sin causarle daño. Finalmente, la bajaron por la escalera de aluminio, la metieron en una transportadora para perro que amarraron con cuerdas, y se la llevaron a la Estación Central de Bomberos en Ciudad Juárez, resguardo temporal, mientras la autoridad federal se hace cargo. A verita. Gracias, Marcos y Polito. ¿Te acuerdas que había una leona que se llamaba Elsa? Era la leona de dos mundos y tenía su tema, y hubo hasta una serie. Creo que hubo una película primero, y luego una serie. La leona de dos mundos. Ajá. Sí, sí, la... Ya tiene sus años. Un tema musical famoso. Famosísimo. Ayer, de repente, hubo un ligero movimiento de la Tierra. ¿No lo sentiste? Hubo dos. Bueno. ¿O? ¿Qué es lo que te voy a comentar? Te lo comento porque hoy ya hubo otros, y tampoco nos reportaste tú que se hayan sentido. A las cinco, cinco y a las cinco, siete de la mañana. Dos micro sismos, muy leves, muy leves, menores a dos grados. Pero en la alcaldía, Álvaro Obregón, ambos movimientos tuvieron una profundidad de un kilómetro, que ya es muy cerca de la superficie, ¿no? No, pero sí estaba yo dormido, ¿no? No pude percibir nada. Pero qué curioso que se den estos movimientos prácticamente imperceptibles, porque si no nos alarmaríamos. Pero que se estén repitiendo. Durante este último año ha habido varios de esos micro sismos, algunos que se perciben y otros que definitivamente nos pasan en blanco. Como estos, que nos enteramos porque lo informa la institución correspondiente. Pero si no, no nos enteraríamos. Sí, hay unos, ha habido unos cuantos que hasta ruge la tierra. Sí. Pero somos afortunados porque en tanto haya muchos micro sismos, quiere decir que la tierra se está despresurizando. Es decir, está quitando presión. Lo malo es cuando acumula esa presión y la suelta todo de jalón porque entonces hay terremotos. En tanto haya pequeñas fugas de energía y pequeños, haya micro sismos, pues en ese momento ya estamos evitando el gran sismo, que es lo que nos debe preocupar. Qué bueno que siga habiendo muchos micro sismos para que no se acumule energía en la tierra. Pero también suceden por la extracción de agua. También suceden porque dejan espacios vacíos, ¿no, Mario? Bueno, sí, 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 porque la extracción de agua del subsuelo obviamente le quita volumen a la capa de arcilla húmeda y tiene que asentarse. Y desde luego a veces se desliza, sobre todo en las zonas en que llega la capa de lodo y descansa en la capa de piedra, que es la capa de las tierras que rodean el Valle de México. Entonces, al desaparecer parte del contenido de esa capa de lodo y bajar su volumen, está anclado en algún momento en la capa que lo rodea de piedra, pero a veces se suelta y se consolida. Entonces, de ahí vienen los temblores fuertes, pero instantáneos. Percibimos quienes vivimos en el límite de la zona lacustre con la zona montañosa. Fíjate que ayer los sismos fueron en Azcapotzalco. Uno fue de 2.2 grados y el otro, un poquito más temprano, de 1.8 grados. Esto en Azcapotzalco. Yo pensé que teníamos la exclusividad en el sur de la ciudad, pero no, ya vi que también Azcapotzalco tiene su sismo. Pero sí es algo muy rápido, apenas si te da tiempo de sentirlo cuando estás en alguna actitud que te permite sentirlo. Pero muchas personas ni cuenta se dan de que sucede. Fueron los sismos, Adela, los sismos chintololos en Azcapotzalco, ¿verdad? Ah, sí. Se llaman, les dicen chintololos, se me contaba un cronista de Azcapotzalco, que quiere decir que tienen las amplias posaderas. No sé cómo decirlo, amplias posaderas. Así te entendimos. Sí, pero se refiere, decía ese cronista, que se refiere a que Azcapotzalco es lugar de hormigas. Entonces las hormigas tienen un volumen corporal en la parte de atrás. Son voluminosas en la parte de atrás. Pompositas. Pompositas. Exactamente, que se refiere a eso. Entonces los de Azcapotzalco son unos chintololos. ¿No ves que hay algunas que comen mucha miel? Algunas especies de hormigas les dan a comer, sus obreras, mucha miel. Entonces se vuelven comestibles esas hormigas. Y tiene mucha razón, Jaime, porque chintli en náhuatl quiere decir la piel que recubre el glúteo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, chintololo tiene lógica de esto. De ahí viene, por ejemplo, la palabra chinaco, de chintli, que es el glúteo, y nácatel, piel, a quien se le ve la piel del glúteo. Es decir, que los pantalones ya están raídos en la parte trasera y permite visualizar esa parte del cuerpo. De ahí viene la palabra chinaco y como por apócope, naco. Le viene también la palabra naco, que ya ha ido cayendo de su uso a cambio de ahora las otras formas de denominar a los pobres, ¿no? Que tienen más que ver con denominaciones de partidos políticos que los fifís y los de Morena, ¿no? Los fifís y los fofós. Los fifís y los fofós. Pero sí es interesante todo lo que se relaciona con la luna y sus misterios. Es un turista, treinta y dos años, originario de la Ciudad de México, en la playa Miramar de Manzanillo, Colima. Murió ahogado, lo arrastró la fuerza de la corriente, lo jaló mar adentro, ya que acuden los salvavidas, lo llevan a tierra, pero ya no pudieron revivirlo. Treinta y dos años y murió ahogado al meterse a nadar al mar sin saber hacerlo. Gracias, Marco. Ay, un bebé pandita rojo muere a causa del estrés. Los hechos se registraron en el zoológico de Edimburgo, en donde los fuegos artificiales habrían provocado el fallecimiento de un bebé panda rojo. Y es que el ruido provocado por dispositivos hicieron que el animalito se estresara tanto que se ahogó con su propio vómito, algo que confirmaron expertos de la Real Sociedad Zoológica de Escocia. El bebé pandita, bautizado como Roxy y quien se había ganado el cariño del público, murió con solo tres meses de edad. La mamá de Roxy, una panda llamada Ginger, murió días antes que su cría, por lo que el bebé pandita había quedado desprotegido y al cuidado del personal del zoológico. Ay, qué triste, porque estos animalitos en principio son muy tiernos y en segunda hay que cuidarlos porque son una especie muy delicada y si no se protegen puede desaparecer. ¿Cuál es su nombre? Pero tres meses tenía este Roxy, este bebecito. Bueno, y las nevadas, las nevadas ya llegaron a nuestro país. En Chihuahua fue la primera tormenta invernal y el frente frío provocó nevadas en los municipios de Mandera. Ignacio Zaragoza Gómez Farías de Mosasic, Ocampo, Bocoyna, Maguarichi, Urique, en la Sierra Tarahumara y calles anegadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues todo Chihuahua ya está congelándose. La temperatura descendió hasta menos 7.3 grados centígrados en esas regiones ayer entre la madrugada y la mañana. Esto fue informado 7.1 bajo cero, 7.3 bajo cero, 5.9 en Ciudad Juárez. Oigan, les pegó fuerte el frío allá en la Sierra de Chihuahua. Así que habrá que ver cómo nos va a tratar el frío por acá. Pero de estar haciendo frío empezó a hacer calor, ¿lo notaron? Tú no, Dora, nada más los de la Ciudad de México. Y mucho calor. Sí, está haciendo calor. Pero muy curioso porque el viento es frío. Sí, eso me llamó la atención. Por fin, por fin las autoridades capitalinas se pusieron las pilas y detuvieron a 43 revendedores en el operativo en el Corona Capital el día de ayer. Diez de ellos era su negocio, era su chamba. Diez de ellos reincidentes. Fueron detenidos 43 presuntos revendedores de boletos del concierto Corona Capital. Tras implementar un dispositivo de seguridad en el autódromo Hermanos Rodríguez en la alcaldía Iztacalco. Pero de nada sirve que los detengan ahorita, pagan su fianza con lo que sacaron de los boletos y salen. Y al próximo evento van a volver a comprar. Estaba muy interesante el programa porque cerraba Polmacarne. Polmacarne. Eso es lo que tendríamos que hacer porque si no hay oferta, si no hay demanda, no hay oferta. Sí, si no hay compradores, no hay vendedores. Sí, hacer todo lo que se debe para adquirir un boleto en tiempo y forma y no estar pagando. Oye, que hasta el doble, te cobran doble y triple. ¿Crees que eso debe empezar porque los empresarios del espectáculo no deben venderle boletos a los revendedores? Que saben quiénes son y que compran por cientos. ¿Cómo vas a vender 100 boletos a un pelado? No, máximo de 10 y se acabó. Pero si bien le va, ya con eso se acaba la reventa. ¿Pero a poco llegas a la taquilla y te venden 100 boletos? Ellos sí, les dan su maleta de boletos. ¿Acabó? No, pues entonces es el cuento de nunca acabar. Si los empresarios son los mismos que lo propician. Quizá a ti te la hagan un poco de jamón, pero no hay ninguna razón por la que no te vendan si están disponibles. A lo mejor no los compran en la taquilla, Adela. ¿Atrás? No. En línea. ¿En línea? Sí, los vendieron en línea. Todos estos boletos de Paul, de los conciertos, los dos que hizo ahí, estaban en línea desde hace meses. Y también los del Corona. Además, les dieron un buen descuento a quienes todavía asistieron al Corona, a este. Dicen que los rebajaron mucho. Ah, ¿sí? Sí. Pues a mí me parece horrible eso. La solución es que se los compren al niño. Y así como es en línea, pues él seguramente sabrá cómo hacerlo. Encarguen al niño. Él se sabe.